Hemos visto cómo este trilero actúa en el Congreso de Diputados. Más o menos, ahora dice que la culpa de lo que estaba pasando, primero se la echó a Putin, luego a la ultraderecha, ahora se está echando al volcán de la Palma. Vamos a escucharle y a continuación lo comentamos. Mientras se ha dedicado en cuerpo y alma a viajar, en España tenemos a nuestra flota pesquera amarrada porque su presidente no actúa. Y a los transportistas les lleva una situación límite que puede provocar desabastecimiento. Los lineales en los supermercados comienzan a estar vacíos porque su presidente no aprueba decisiones y soluciones que permitan que el combustible esté a unos precios razonables. En definitiva, hablamos de que usted lo que les está pidiendo es que paguen por trabajar. Quedan seis días para el próximo 29 de marzo. ¿Me puede decir aquí y ahora qué medidas va a tomar para generar confianza entre los españoles? Señor presidente del gobierno. Presidenta, gracias, señoría. Es evidente, comparto con usted, que vivimos una situación extraordinariamente compleja. Esta legislatura está marcada por una pandemia de la cual todavía no nos hemos sobrepuesto. ¿Estamos gestionando hasta incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural como un volcán en la isla de la Palma? ¿O ahora una guerra? Bueno, Carlos, la pandemia, el volcán, ahora una guerra. Mañana dirá que estamos gestionando que ha salido el sol y se ha puesto la luna, ¿no? Vamos a ver, aquí lo que hemos tenido es un caso absoluto y radical de despilfarro masivo. Se lo advirtió 500 millones de veces. Claro que este señor ha tenido imprevistos a lo largo de su legislatura. Yo no voy a decir que su legislatura haya sido fácil en términos de tranquilidad de acontecimiento. Pues claro, o sea, ha tenido una pandemia, ha tenido una guerra en Ucrania. Pues claro, sí, efectivamente. Pero el problema no es eso, es que eso lo han tenido todos los demás. Y el país que mayor mortalidad ha tenido durante la pandemia ha sido España. El país que mantiene el doble de tasa de paro que toda la Unión Europea es España. El país que más ha caído económicamente golpeado por la pandemia es España. El país que más peso internacional ha perdido en medio de todo lo que está ocurriendo es España. El país en el que más ha crecido el pago de impuestos medido en presión fiscal es España. Hombre, ya está bien, ya está bien. Vamos a ver, a todo el mundo le ha ocurrido exactamente lo mismo. Donde más ha crecido todo lo malo y donde menos ha crecido todo lo bueno desde que le ha llegado se llama España. Hasta la inflación. En estos momentos mantenemos una inflación que es literalmente el doble de la que mantiene Francia. ¿Por qué? ¿Me lo quiere explicar él? ¿Me quiere explicar exactamente por qué tenemos una maldición bíblica? O sea, ¿por qué en España cuando hay acontecimientos negativos que impactan en todo, en todo el continente, resulta que nosotros tenemos que ser bajo su mandato siempre los que peor salgamos de todo ello? Yo quiero recordar una cuestión. Bajo el mandato de José María Aznar hubo una crisis, la crisis de internet, la crisis.com. Habrá gente que ni la recuerde. No me extraña. Porque fue una crisis gravísima en todo el planeta. Pero es que en España la pasamos con crecimientos cada año superiores al 2%. ¿Por qué? Porque veníamos de achicar el presupuesto. Porque veníamos de ahorrar. Porque veníamos de bajar literalmente la deuda. No solamente en porcentaje del PIB, sino porque la estábamos bajando incluso en volumen de dinero. Es que esto hay que recordarlo. O sea, este señor nos ha dejado hiperexpuestos. Literalmente, la metáfora más aplicable es la de que tú ves por la ventana que están cayendo chuzos de punta y decides salir, perdón por la expresión, en pelotas a pasear por la calle. Eso es lo que nos está ocurriendo. Este señor nos está dejando sin protección en todo. Cuando tenemos que enfrentarnos a una pandemia, vamos sin mascarillas porque no las hemos comprado antes. Cuando tenemos que detectar el avance del virus, vamos sin test porque no los hemos comprado antes. Cuando tenemos que ahorrar dinero porque evidentemente ha venido una situación de guerra que ha encalecido los carburantes, no tenemos nada porque acabamos de dotar 20.319 millones de euros para Monserga ultrafeminista. Vamos a ver, que no me cuente historias. Que no me cuente historias. Claro que hay una serie de acontecimientos negativos para todos, para todos, pero me quiere explicar por qué en la suma de los años pandemia y pospandemia somos el país con mayor impacto económico de todos. ¿Por qué? ¿Que somos los españoles más tontos que los demás? ¿No sabemos trabajar? ¿Somos menos profesionales? No. Lo que tenemos es el peor gobierno de todos los gobiernos que en estos momentos hay en el ámbito europeo. Esa es la realidad. En Portugal, que han hecho una gestión del coronavirus excepcional, está gobernando la izquierda, la izquierda con una coalición de comunistas y han hecho una gestión excepcional del coronavirus. En Portugal, en el mismo Portugal, tienen un sistema de atracción de talento para captar a gente con bajos impuestos, que han puesto un impuesto de la renta lineal del 20% para toda persona que acuda allí, empresario, persona con talento, etcétera, a desarrollar PIB. Aquí estamos permanentemente amenazando con subirles al 50, al 55 y te meto un impuesto de patrimonio. Pues claro que no quiere venir nadie. ¿Y quién querría venir aquí? En Irlanda, por implantar una sociedad, te están cobrando el 12,5%. En Hungría, por atraer talento y por atraer sociedades, te están cobrando un 15% lineal, único, en el impuesto de la renta y un 10% si te llevas tú hacia allí. Claro, y coge el hombre y se pregunta, dice, no, es que será una cuestión de que nosotros hemos tenido el volcán. No, nosotros no hemos tenido ningún volcán más allá del que tenemos dentro de la Moncloa.